Hay un alegre son en mi corazón, lo escucho en el reloj. Aunque tormentas, sé que puedo confiar en mi Redentor. Quiero cantar con gozo, Señor. Quiero contar por dónde voy, cuán grandioso es tu amor. Quiero exaltar tu nombre hoy, pues yo soy tu Hijo, mi Dios. Hoy te entrego, Padre, lo que soy. Mis ojos alzaré en la oscuridad, porque sé que vivo está. Y voy a cantar, cantar mi perfecta paz, cantando tu montón. Quiero cantar con gozo, Señor. Quiero cantar por dónde voy, cuán grandioso es tu amor. Quiero exaltar tu nombre hoy, pues yo soy tu Hijo, mi Dios. Y hoy te entrego, Padre, lo que soy. Cantaré en la tempestad, oh Padre, yo cantaré a una tempestad. Cantaré donde voy, cantaré pues por terminas en tentación. Cantaré cada día, porque yo sé que muy pronto en el cielo, con los santos cantaré. Quiero cantaré, quiero cantaré, cuán grandioso es tu amor. Quiero exaltar tu nombre hoy, pues yo soy tu Hijo, mi Dios. Hoy te entrego, Padre, lo que soy. Hoy te entrego, Padre, lo que soy. Cantaré a Dios. Amén. Amén.